suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro querido barcelona exactamente con la lista de jugadores ya escritos para la champions 2023-24 pese al caso negreira vamos a por ello pues bien esta lista está formada por un por un total de 27 jugadores 19 de ellos del primer equipo xavi contará con seis jugadores del barça athletic es decir del filial y dos del juvenil a el barça ha hecho pública la lista completa de los inscritos para la champions 2023-24 y son los siguientes terstegen con el dorsal número 1 joao cancelo con el dorsal número 2 alejandro balde con el dorsal número 3 con el dorsal número 4 ronald araújo con el dorsal número 5 ínigo martínez con el dorsal número 6 gaby con el dorsal número 7 farán torres con el dorsal número 8 pedri con el dorsal número 9 robert levandowski con el dorsal número 11 el brasileño rafinian con el dorsal número 13 iñaki penia con el dorsal número 14 joao felix también está escrito en la champions con el dorsal número 15 andreas christensen con el dorsal número 17 marcos alonso con el dorsal número 18 orión romeo con el dorsal número 20 sergi roberto con el dorsal número 21 friki de jong con el dorsal número 22 ilkaigundo gan con el dorsal número 23 jules kundé con el dorsal número 26 andera astralaga con el dorsal número 27 la minyamal ojo al caso de la minyamal porque su renovación está prácticamente hecha se va a cerrar en las próximas semanas y lo más seguro se cambie de dorsal recordemos que hay varios dorsales que se pueden cambiar por ejemplo el 10 de momento no tiene no tiene asignado a ningún jugador a ver qué pasa con el número 10 con el dorsal número 29 ángel alarcón con el dorsal número 30 mar casado con el dorsal número 31 diego cojen con el dorsal número 32 el recién renovado cernil lópez con el dorsal número 33 pao curasi con el dorsal número 34 a la x garrido y esta es la lista formada por un total de 27 jugadores a parte de los 19 integrantes del primer equipo que se encuentra en la lista xavi contará con seis jugadores del barça atlético y dos del juvenil a andela astralaga la minyamal ángel alarcón marc casado cernil lópez alex garrido barça atlético pau cubarsi y diego cojen del juvenil a todos ellos forman parte de la lista b que está formada por por futbolistas que alguna vez han entrado en una convocatoria del primer equipo y que han nacido entre el 2003 y el 2007 pues bien esta es la lista definitiva de todos los jugadores ya inscritos para la champions 2023-24 ya mucho la atención la media de edad de esta plantilla es una media que ronda los 24 años o sea una una plantilla súper joven que aspira a hacer grandes cosas en esta champions 2023-2024 referente actualidad deportiva nacional pues el juez del caso negreira pues cree que en los años que ha durado el caso negreira pues el madrid y los otros equipos pues han sido perjudicados es que me quedo así sin palabras que el madrid ha sido perjudicado cuando cuando el madrid ha sido ha sido perjudicado aquí hay una cosa clara aquí hay una cosa clara yo lo dije en vídeos anteriores aquí hay una hoja de ruta para intentar manchar el escudo del barça para intentar manchar el palmarés del mejor equipo en la historia del fútbol el barça de pep guardiola que ganó el sextete no han podido en el campo le hemos pintado la cara y aquí hay una estrategia clara de manchar la imagen de ese equipo es la verdad o sea que curioso que ni la uefa ni la fifa han visto indicios de delito del caso negreira si a la uefa ha mandado a todos sus inspectores y no han encontrado ningún delito pero aquí en españa dicen que hay delito qué raro que toda la uefa el organismo de la uefa y de la cifa no han visto ningún delito del caso negreira ninguna prueba pero aquí siguen diciendo que el barça ha robado el barça y la estrategia está clara manchar el escudo y el palmarés de ese gran equipo que ha ganado el sextete y seguir perjudicando al barcelona de hecho el más robado en esta en este inicio de liga es el barcelona con pruebas y el que más ha robado ese real madrid están las imágenes ahí están las imágenes del que el más perjudicado es el barça gol que no debió subir al marcado de la millara subió pedaltis en contra no pitados agresiones que salen gratis etc y el madrid ha robado todos los partidos pero claro el malo es el barça a ver cómo acaba esto ahora vamos al temazo principal atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que arabia y exactamente al-il al-saudi va a llevar a un crack del barça por una cifra que ronda los 80 millones de euros ese crack es nada más y nada menos atención que el delantero internacional brasileño rafinia la misma fuente asegura que rafinia está muy molesto con su suplencia como sabemos la minyamal le quitó el sitio y está dispuesto a aceptar esa oferta astronómica del al-il al-saudi y la misma fuente bahamas afirma que el objetivo del al-il al-saudi es poder juntar a los dos cracks brasileño neymar júnior y rafinia en esta misma temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos